Bienvenidos, mi nombre es Morson, Morson Robinson, el cuentacuentos, el rescatacuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Estoy muy contento porque seguimos avanzando en este nuestro mes de aniversario. Así es, dos años. No lo puedo creer, ¿ustedes pueden creerlo? La verdad es que me ha llevado mucho tiempo entender qué ha pasado en dos años. Y en dos años hemos creado grandes cosas, una gran comunidad con ustedes en la cual queremos que siga creciendo y creciendo y creciendo y llegue a muchos más lados. Pues muy bien, tenemos grandes sorpresas también, como les comentaba el video pasado, para este segundo aniversario. Lo primero que vamos a dejar ir van a ser unas libretas. Así es, unas libretas muy bonitas. Se las enseñaré al final para que vean qué bonitas están estas libretas. Voy a dejar ir cinco libretas y al final del video les voy a decir cómo van a ser estos regalos por nuestro segundo aniversario. Pues muy bien, el cuento de este día es un cuento también cortito. Es de los más famosos de los hermanos Grimm. Sin embargo, no lo había yo contado presente porque es corto. Pero bueno, aprovechemos que estamos festejando y vámonos con un cuento cortito, pero muy bonito, de los hermanos Grimm llamado El Zapatero y los Duendecillos. ¿Listos? Pues vamos ahí. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en una pequeña ciudad alemana, un viejo zapatero. Un zapatero que todo mundo lo quería y lo reconocía, pero que casi nadie ya compraba sus zapatos. Se había empobrecido a tal modo y no por culpa suya, sino simplemente cambiaba la moda, cambiaba el estilo. Y sus zapatos, aunque de gran calidad, dejaban de ser como de primera mano lo que buscaban los clientes. Al fin, no le quedaba ya más cuero que para hacer un solo par de zapatos. Así es, fue con su mujer, oraron juntos, comieron juntos ese día la frugal comida que todavía tenían y decidieron hacer el último corte de zapatos para ver y coser al día siguiente lo que podían hacer. Y así lo decidieron. Entonces el zapatero cortó los zapatos durante una noche con el propósito de coserlos y terminarlos al día siguiente. Y como tenía él realmente la conciencia tranquila, pues se acostó plácidamente y después de sus oraciones se encomendó a Dios, diciéndole que el Señor le brindara providencia con este último par de zapatos que haría. Y se quedó dormido. A la mañana siguiente se despertó muy temprano listo para trabajar, empezó a hacer sus oraciones y agradecimientos a Dios y cuando iba a su taller para ponerse a trabajar, grande fue su sorpresa. Encontró sobre la mesa los dos zapatos ya terminados. ¡Así es! Pero, pero, ¿qué pasa? Decía el buen hombre. Pero, 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 estaba completamente pasmado sin saber qué decir ni qué pensar. Veía los zapatos, eran de una de un corte muy moderno y muy bonito y estaba completamente asolado del resultado de ese trabajo. Y fue acercándose poco a poco para examinarlos detenidamente. Tomó entonces los zapatos y los empezó a examinar bien de todos lados. Estaban confeccionados con tanta pulcritud que ni una puntada podía reprocharse. La verdad, a todas vistas, era una obra maestra. Él no habría podido hacer semejante trabajo. Sus manos ya estaban viejas y cansadas. Su vista ya le fallaba para haber hecho de las cosas con tal precisión. Aunque él hacía buenos zapatos, no, 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 nunca llegaban a esa calidad. Pues, ¿qué? No sabía qué hacer. Le habló a su mujer y ella le dijo, ¡Uy, viejo, pero mira qué hermosos te salieron! Y le contó todo y dice, ¡Ay, pues demos gracias a Dios y encomendémonos a su providencia! Exhibieron entonces los zapatos en el mostrador mientras oraban en agradecimiento a Dios. Al poco rato entró un comprador y se quedó asombrado de la maravilla de los zapatos que además eran justo del número que él estaba buscando. El comprador no se hizo esperar. Tanto le gustó que es el que le compró el par de zapatos. El viejo, por más de que intentaba, le dio una cantidad que es lo que cobraría. Y él, al ver la finura del trabajo, le dijo, ¡Pero usted no sabe cuánto cuesta su trabajo! Y le pagó cerca del doble de lo que él pedía por su trabajo. El zapatero no sabía qué hacer. Le dijo, ¡Muchas gracias, señor! ¡No, Dios no bendiga y no multiplique! ¡Sí, sí, muchas gracias! ¡Excelente trabajo, excelente! Y se fue el cliente. Bueno, pues después de surtirse de más cuero y de comprar para comer, bueno, pues le dijo el anciano a la esposa, pues mira, vamos a seguir trabajando al final, pues el Señor nos ha dado fuerza y providencia, pues vamos adelante. Y entonces lo que hizo fue que con el cuero alcanzaba para hacer dos pares de zapatos. Y cortó el cuero para hacer dos pares de zapatos y los dejó reposar para que al día siguiente se levantara muy temprano a hacer esa gran labor. Oraron en la noche él y su esposa dándole muchas gracias a Dios de tan tremenda providencia y pensando en cómo iban a multiplicarla también con los nuevos zapatos. Y él tenía alguna idea, pero no entendía cómo hacer los zapatos modernos que habían aparecido. Pero bueno, algo se las ingeniaría y se fue a dormir. Al día siguiente se levantó otra vez con gran brío para trabajar, con ánimos renovados, inclusive oraron con mucho fervor, dieron gracias a Dios del día, desayunaron, que no lo hacían continuamente y bueno, pues se fue directo a su taller a trabajar. ¿Pero qué creen? No le fue preciso, pues al llegar a su taller ahí estaban terminados, terminados dos pares de zapatos modernos, perfectos, preciosos, sin ninguna falla. Él no daba crédito y le hablaba, mira vieja, otra vez los zapatos. Y la vieja tabraba tremendos ojos. Pero bueno, el Señor nos ha bendecido otra vez. ¿Qué hacemos? Pues dieron las gracias y exhibieron en el mostrador los dos pares de zapatos. Pues como la vez anterior al Señor, no le faltaron clientes al capatero que Dios me mandaba, porque pues los parroquianos pasaban por ahí y encantados se peleaban por esos dos pares de zapatos que están modernos, tan bien hechos y justo encontraron un dueño hipsofacto. Y les dieron suficiente dinero para comprar tanto comida como algunas otras cosas más y comprar el suficiente cuero para elaborar, bueno, cuatro pares. Iba a ir a cien. Así fue nuestro querido zapatero. Y entonces este buen zapatero, ay vieja, ¿qué hacemos? Bueno, me la voy a volver a dejar todo cortado. La verdad es que me da mucha pena que alguien lo esté haciendo, pero no tengo las fuerzas para hacer los cuatro, pero mañana, mañana con fuerza renovada haré todos los zapatos. Y la mujer dijo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y dieron gracias a Dios, dejaron cortado el cuero y se fueron a dormir. Y así fue que al otro día volvieron a encontrar los zapatos terminados y repetían, bueno, pues ya esta operación, lo que dejaban cortado en la noche, en la mañana lo encontraban realizado. Al final la gente lo seguía comprando y comprando y comprando hasta que finalmente no solo lograron tener una buena renta de su negocio, sino que, bueno, podían considerarse casi, casi unas personas adineradas y ricas. Ya no tenían que preocuparse por una vez más. Ya ni siquiera tendrían que preocuparse de haber hecho más zapatos. Estaban más que cubiertos para el resto de su vida. Sin embargo, bueno, ellos querían seguir complaciendo a la gente y entonces hicieron todo el último corte antes de Navidad. Ya había cortado los pares para el día siguiente. Sin embargo, le dijo a su mujer Oye, vieja, ¿qué te parece si esta noche antes de irnos a dormir nos quedamos a averiguar quién nos está ayudando de tan extraordinario modo desde hace tanto tiempo? La vieja dijo Uy, sí, me encantaría saber quién nos está haciendo este milagro a quién ha mandado Dios para que nos ayude. Y a la mujer, bueno, pues le pareció buena idea. Entonces, dejó una vela encendida y luego los dos se ocultaron al acecho en un rinconcito detrás de algunas ropas coleadas. Estaban por quedarse dormidos cuando a eso del sonar de las doce se dieron cómo se presentaron desde un agujerito en la pared dos minúsculos y graciosos hombrecillos dos duendecitos que estaban completamente desnudos y que se sentaron a la mesa del zapatero empezaban a sirvar muy bajito pero cogían todo el trabajo preparado y se ponían con sus diminutos dedos a pulsar, a coser, a clavar y con tan ligereza y soltura que el zapatero no podía dar crédito a sus ojos. Los enanillos no cesaron hasta que todo estuvo listo. Una vez que estuvo listo lo vieron les pareció un buen trabajo y desaparecieron por el agujerito de un solo salto. El viejo y la vieja no daban crédito. Esos enanillos los habían hecho profundamente millonarios. Bueno, para sus estándares, claro, era realmente tener muy buen dinero. Y entonces el viejo le dijo a la viejilla, el zapatero, oye, vieja, fíjate que estos hombrecitos nos han hecho muy ricos, nos han quitado toda preocupación gracias a Dios. Deberíamos mostrar nuestro agradecimiento. Y la vieja dijo, claro, ¿cómo lo hacemos? No queremos espantarlos, no queremos que se asusten y qué bueno que crean que no somos agradecidos. Ay, mira, ya sé, ellos deben morirse de frío, ¿verdad? Ve, andan por ahí por el mundo todos desnudos. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a coser a cada uno una camisa, una chaquetita, un juboncito, unos calzoncillos y además un par de medias calientitas y tú, ¿por qué no les haces un par de zapatillas a cada uno? Unos zapatitos que les queden muy bien. El hombre dijo, hoy me parece muy bien, vamos a empezar a trabajar ahora mismo. Al anochecer ya tenían todas las prendas listas. Las pusieron sobre la mesa con un poco de queso, de pan y de vino y una nota que decía muy profundas gracias, Dios los bendiga. Y bueno, en vez de las piezas de cuero había toda esta ropita que les dejaron muy acomodadita, muy acomodadita y se ocultaron los ancianos para ver qué pasaba y ver cómo los enanillos recibían el obsequio, o sea, que se fueran a ofender, ¿verdad? A medianoche llegaron ellos saltando y se dispusieron a emprender su labor habitual pero en vez del cuero cortado encontraron las primorosas que aparte estaban preciosas las prendas de vestir primero se asombraron pero luego enseguida se pusieron muy contentos, comieron y bebieron y después se vistieron con presteza y se alistándose los vestidos y vieron en un espejillo cómo se veían y se pusieron a cantar. No somos ya dos musos muy guapos y elegantes para seguir de zapateros como antes los enanillos dejaron otra nota que decía gracias a ustedes por reconocer el trabajo Dios nos siga bendiciendo y venga que saltando y bailando y brincando sobre mesas y bancos estuvieron un buen rato hasta que al fin siempre danzando pasaron por la puerta dándole una última mirada a este hogar que les había dado este trabajo y al final esta recompensa y desde entonces se fueron brincando muy contentos muy elegantes y no volvieron jamás pero el zapatero no tuvo que preocuparse él lo pasó muy bien de todos modos por el resto de su vida bueno porque además toda cosa que emprendía todo le salía a pedir de boca y él y su esposa no tuvieron que preocuparse nunca más por alguna cuestión económica la moraleja de nuestra historia recuerda que nuestra providencia siempre viene de Dios si nos encomendamos a él con nuestros dones y talentos si honramos con él a él con nuestro trabajo él sabrá recompensarnos siempre y si tenemos algún percance particularmente en provisión no dudemos en orar a él él enviará ángeles créanme enviará gente que nos ayudará enviará trabajo enviará todas las maneras necesarias para que salgamos adelante el chiste está en confiar en él porque es bien fácil creer en Dios pero no es tan fácil creerle a Dios y depender de él en nuestra vida y además cuando obtengamos un beneficio cuando obtengamos esta bendición no olvidemos ser agradecidos ser agradecidos no significa necesariamente resarcir el favor con otro con el monetario o pagar ese favor si no es necesario si lo pediste pero estaba adelante si no bueno pues lo hace la gente normalmente con todo el corazón sin embargo la gratitud es un don de Dios así es ser agradecido como estos zapateros agradecieron el gesto de los enanillos con ropa con algo que a ellos les hacía falta los enanillos les resolvieron su problema y ellos les agradecieron con algo que a ellos les hacía falta ven podemos hacer esta cadena de bendición ¿no? entonces es así el mundo funcionaría de una manera más armoniosa y perfecta yo tengo algo que a ti no tienes y tú tienes algo que a mí me falta podemos ayudarnos mutuamente y eso es realmente el amor fraternal el amor que quiere Dios para todos nosotros caray pero miren nada más la hora que es si está llegando el momento de irme a descansar por esta semana muchas gracias a todos los que se llegan hasta acá para ver el final del video muchas gracias a todos porque si te ha gustado el video vas a dejar tu pulgar arriba y lo vas a ayudar me vas a ayudar a compartirlo por todos lados queremos que siga creciendo el canal por todos por todos lados recuerda que aquí abajo están todas nuestras redes sociales así es tenemos Facebook Instagram TikTok Twitter tenemos ¿qué más tenemos? ah bueno pues las principales ahí están en donde pueden encontrarnos y pueden buscarnos por ahí bueno también recuerda que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook de Instagram y de TikTok tenemos nuestra sección de ¿sabías qué? de datos curiosos de nuestros cuentos autores libros y personajes favoritos y bueno y recuerda que si quieres que te salude en un video tienes que ser de los primeros 10 comentarios para que yo al siguiente video con mucho gusto te salude bueno a la siguiente semana discúlpen hace un poco de calor aquí en la biblioteca pues muy bien vámonos antes de dos cosas primero los saludos y luego la mecánica para ganarse las libretas muy bien las libretas que tengo para regalar son de este tipo ven están aquí tienen su libreta tienen varias cositas están muy prácticas y muy bonitas voy a regalar 5 libretas pero vámonos a los saludos y les digo cómo regalar las libretas pues muy bien los saludos de este video son para Lucas Camarena para Víctor Hugo Espinosa para Galer 1407 a Plataforma Radio Digital a Radio Cultura Sonora 100.3DFM y a nuestros queridos Patrons John Leo y Eder Muñoz si quieres apoyarnos en Patrons aquí abajo también está la liga igual que nuestra página de Paypal en donde puedes aportar al canal si quieres apoyarnos de alguna manera pues muy bien vámonos directamente a la parte de nuestros regalos de aniversario voy a regalar 5 de estas preciosas libretas 5 5 de estas a quienes bueno a los primeros 5 comentarios en Twitter en nuestra red social de Twitter que están aquí abajo que nos lleguen de este video porque este video va a postearse también en Twitter ahí posteamos también los videos y este video cuando en los primeros 5 comentarios en Twitter que lleguen en nuestra página de Marcio Rajotur en Twitter bueno pues se llevarán una de estas libretas vale solo tienen que decir ahí quiero mi libreta Marcio y listo y ya nos ponemos en contacto para ver como se las hacemos llegar y en donde se las hacemos llegar sale bueno pues muy bien colorín colorado la historia de hoy ha terminado yo soy Marcio Marcio Rajotur el cuenta cuentos el rescata cuentos nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere hasta la próxima y